El sueño que tengo yo voy a lograrlo Aunque ahora estoy preso no voy a pararlo Yo cuento con Dios que me agarre la mano Y él me dice que siga que voy a alcanzarlo Y mientras avanza mi tren Yo he escrito mucho más de cien Que me frene dime tú quién Sé que puede aportar también a mí Si se me cerraron las puertas yo mismo las abro La llave la tengo yo no me detengo Mi mente está afuera mi cuerpo está adentro Tengo la confianza y el talento lo tengo La vida y el tiempo es mi mejor momento La vez de los ojos me quita ese tiempo No miento soy el que me lo estoy viviendo